Del Menochiqui Huitillo De Aymero es este gallo Al que ahora le estoy cantando Y es más astuto que el diablo Benjamín Torres, un hombre Cien por ciento michoacano Le gusta rifar su suerte Patrullando en carreteras Mató a muy temprana edad Y así brincó la barrera Y los jefes de la mafia Le aplaudieron su carrera Se pasean a Patzingán Como no le teme a nada Con su equipo de vistaje Y en su mano una bucana Y ahí en las fiestas de octubre Nunca le falta una dama Con billetes en la bolsa Pa' gastar con la perrada Y ánimo pariente Su padre ya no está aquí Él ya se fue para el cielo Su muerte será vengada Por eso traigo este cuerno Cuídense aquellos tacuaches Que los mandaré al infierno Y jálenle ese cuerno Mi compa flaco A su padre lo recuerda Desde que era muy pequeño Caminando al lado de él Escuchando sus consejos Le gusta ayudar la gente De su padre es el ejemplo Orgulloso de sus hijos Porque ellos son su tesoro William, Katie y Liliana El gordo y también el junior Si un día les llego a faltar Sepan que los quise mucho Por azares del destino Ahora yo me encuentro preso Muy pronto regresaré Para volver a mi puesto Pónganse truchas cabrones Que traigo el ajuar bien puesto Ay, les mando un gran saludo A mis amigos del rancho Del mero chiquihuitillo A mí me apodan el flaco Mi madrecita querida Que nunca me ha abandonado La traigo en el corazón Yo le mando un fuerte abrazo Amor 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 peño Amor Amor Gracias.